Seguimos con la omnicanalidad y ahora damos a un salto algo bastante distinto a lo que hemos estado viendo hasta ahora. Tenemos a Miguel Ángel López, que es de tudecora.com, que es la primera tienda física en España sin dependientes. Aparte es una tienda, no lo contarás, relativamente pequeña. Esto no es una iniciativa de una gran empresa que ha emitido una tecnología muy compleja, sino para mí es una iniciativa de cómo con ingenio ganas y sobre todo poniendo el foco en la experiencia de cliente y con no demasiados recursos, que ahora nos lo contarás, se puede montar una experiencia que es innovadora, que tiene todo esto de la omnicanalidad o todos los beneficios de la omnicanalidad y sobre todo que ofrece una experiencia distinta y al negocio le reporta bastante beneficio porque tiene una bajada de costes importante y demás. Así que nada, para eso tenemos a Miguel Ángel López de tudecora. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias por ti. ¿Qué tal? Todo tuyos. Bueno, primero, gracias por venir a escucharme y gracias a Corti por la invitación. Bueno, soy Miguel Ángel López, creador de tudecora.com. Hace ya, esta web tiene hace 20, 21 años. Allá por los años 98 ya teníamos web, fue una de las primeras tiendas online de muebles de España. Y, bueno, pues siempre he estado unido el mundo on con el off, lo que venimos un poco a hablar aquí también de la omnicanalidad. Iba a poneros un poco en situación de cómo está el mundo, que todos sabemos, pero bueno, entre Fares y Raúl ya lo han pegado un buen repaso, que todo está cambiando muchísimo, la tecnología va a una velocidad impresionante. Y ya centrando un poquito más en el punto de la experiencia de cliente, pues bueno, un poco lo que me he especializado un poco es eso, es en cómo transformar el punto de venta para crear nuevas experiencias de compra en las que, bueno, el cliente siempre tiene que tener un control total de la experiencia de compra y en el que la inmediatez es clave. Entonces, las tiendas ahora mismo, pues la palabra tienda yo creo que ya se va a quedar obsoleta, no sé cómo llamarlo, pero tienda como tal de aquí a poco yo creo que va a cambiar el nombre, porque al final la única realidad es que se trata de eso, de unir el on con el on. Bueno, en este contexto y bueno, para reinventar un poco, como os decía, la experiencia de compra sin perder su esencia, pues se me fue un poco y creé Tu Decora Open hace un par de, bueno, a principios de, hace un año aproximadamente, ¿no? Bueno, la idea de Tu Decora Open surgió un poco a raíz de las primeras tiendas independientes que abrió Amazon en Seattle en enero de 2018, ¿no? Fue entonces cuando, bueno, pues decidí darle un aire, cambiar un poco la tienda nuestra tradicional, con más de 20 años de trayectoria en el sector y adaptar el espacio a un espacio sin atención presencial, ¿no? Tras varios meses haciendo pruebas y test, pues finalmente en noviembre de 2018 inauguré en Madrid Tu Decora Open, la primera tienda sin dependientes de España, ¿no? Una tienda de, bueno, un comercio pionero del que se han hecho eco, pues la mayoría de los, se están haciendo eco la mayoría de los medios de comunicación de nuestro país, ¿no? El local, como decía Corti, es un local pequeño, realmente tampoco necesito unas grandes dimensiones y está en una de las zonas más céntricas de Madrid, concretamente en la Avenida de Brasil y es un punto en el que hemos conseguido unir todas las opciones que hay en la ficha de producto, esto es un ejemplo de ficha de producto de la tienda online, ¿no? Pues todas las opciones que hay en la ficha de producto las tienes en físico para poderlas ver y tocar, porque el sector muebles, nosotros tenemos clientes en toda España, pero el sector muebles, mucha gente quiere tocar, quiere ver y tocar, ¿no? Pues una manera de unirlo era creando este punto, este espacio en una tienda, pues en Madrid, ¿no? Y bueno, pues aquí podéis ver todas las muestras que tenemos expuestas en la pared, que coinciden con la, o sea, en una pared, que coinciden con las opciones que hay en la ficha de producto de la tienda online, ¿no? Bueno, el funcionamiento es muy sencillo, ¿no? El cliente rellena un formulario en la web y recibe un código por WhatsApp que le permite abrir la puerta de la tienda desde su teléfono móvil, ¿no? Una vez que viene a la tienda y cuando está a menos de 10 metros, se geolocaliza, el sistema detecta que está allí y introduce el código que le hemos enviado por WhatsApp y la puerta se abre, el cliente entra en la tienda. Una vez dentro, pues puede ver, tocar, abrir, cerrar cajones, ver todas las muestras, pues lo que se hace en una tienda de emboles, ¿no? Comprobar las calidades y si le convence la calidad del producto, pues puede realizar el pedido en una pantalla táctil que tenemos allí preparada, ¿no? Bueno, aquí tengo un vídeo, un vídeo, Corti, no sé si para hacerlo que funcione es un vídeo de un minuto. Para que entendáis un poco mejor la... y cómo ha derivado esto, luego a lo que voy a contar después... Mira, ese es, el segundo, la última, ese es. ¿Hay audio? Ahí, sube. Bueno, lo pueden leer. No pueden leer los sus títulos. No pueden leer los sus títulos. Una vez dentro, ya puedes disfrutar de la sensación de ver, tocar y sentir el tacto de la madera y apreciar la calidad de los muebles en primera persona. Cada producto tiene una etiqueta con un código que, al escanearlo, te llevará la ficha del producto de la tienda online. Si quieres, puedes realizar el pedido desde la pantalla táctil que tenemos instalada en la tienda. Al acabar tu visita, puedes salir de la tienda abriendo la cerradura táctil. Tu decorado, tecnología y experiencia sin límites. ¿Te gusta la comodidad de comprar por internet? Bueno, creo que es un vídeo un poco casero, pero bueno, explica un poco, en un minuto, cómo funciona el sistema. La experiencia del cliente ahí es brutal. O sea, es que se siente libre. Está adentro, no hay dependiente físico. Ahora os cuento. Y bueno, pues la verdad es que es totalmente diferente. Bueno, esta es un poco la ventaja un poco competitiva que tiene tu Decora Open. Y este es el punto de partida de Retail Experience, que es el otro proyecto en el que ahora estoy ya a full. A raíz de la experiencia que hemos tenido con la tienda, pues bueno, nos han empezado a contactar muchas empresas grandes, medianas y pequeñas. Y hemos creado Retail Experience. Que al final, bueno, pues lo resumimos en esta diapositiva. Es una nueva metodología de venta que mediante una solución integral de tiendas independientes que se pueda adaptar a cualquier sector del retail, pues reinventa la experiencia de compra del cliente dentro de la tienda, maximizando así los resultados del empresario. En definitiva, Retail Experience, pues es innovación, es experiencia y es crecimiento. Es innovación porque hemos conseguido en un punto físico unir, o sea, hemos conseguido, humanizamos la deshumanización del e-commerce. Porque conseguimos en un punto unir el entorno online con nuevos formatos offline. En definitiva, el cliente se convierte, es el, toca lo digital y se convierte en el protagonista de la escena. Es experiencia porque son nuevas experiencias para el comprador y para el empresario. Porque el comprador, lo que decía, siente libertad, está en una tienda en la que no hay personal. Que no haya personal no significa que no esté atendido, ¿vale? A nosotros al cliente le atendemos a través de videollamada o a través de las cámaras, porque toda la tienda tiene sensores, hay sensores repartidos por la tienda y hay cámaras. Entonces, cuando el cliente está en la tienda, nosotros le atendemos o a través de las cámaras o por la videollamada o una llamada normal, ¿no? Con lo cual, es el protagonista, ¿no? Y son nuevas experiencias para el empresario porque puede gestionar en remoto sus puntos de venta y fedelizar al cliente en el punto, ¿no? Con lo cual, pues, consigue aumentar sus ventas, ¿no? Como decía, es crecimiento porque estás innovando. Estás innovando en los procesos de venta que aportan nuevo valor a la venta, ¿no? Se adapta a los nuevos hábitos del consumidor. Puedes ampliar 365, 24, 7, el horario de tus puntos de venta. Puede ser para recoger, para lo que habla, un click and collect o simplemente por atenderle un domingo a las 4 de la mañana, cuando sea, ¿no? Estás conciliando la unicanalidad y eficiencia en costes porque al final aumentas también tu competitividad al tener menos costes, ¿no? Con lo cual, consigues maximizar tus resultados, ¿no? En definitiva, bueno, pues, en Retail Experience estamos ayudando a las empresas a surfear este tsunami tecnológico, porque es que es un tsunami, y para implantar la metodología IRREX, tanto en tiendas físicas, tengan tienda física e-commerce o las dos cosas, ¿no? Y ahora mismo estamos centrados en estos tres sectores, movilidad urbana, economía circular y salud sostenible, ¿no? Hemos preparado para todos aquellos empresarios que quieran subirse a la ola del nuevo retail, 3PAC, que incluyen la visita presencial a la tienda que tenemos ya instalada en Madrid, con soluciones experienciales ya instaladas, e incluso nos encargamos de la instalación, mantenimiento y las actualizaciones de toda la tecnología en su punto de venta, ¿no? Y, bueno, pues, como os decía, aquí os dejo, soy Miguel Ángel, y, bueno, pues, he sido un poco pionero, tengo experiencia en el sector retail y, sobre todo, decoración. Y, ya te digo, hace 22 años creé la web y, bueno, pues, ahora estoy especializado un poco más en este sector, en transformación digital, ¿no? Por cierto, os invito a una jornada de puertas abiertas que he organizado para el jueves que viene, por si queréis venir a ver la experiencia, sentir la experiencia y, bueno, estaré encantados de atenderos o, bueno, o no, porque como no hay dependiente podéis venir y, aunque no esté yo, podéis entrar en la tienda. Pero, vamos, si venís algunos yo os atiendo, estaré encantado. Y, bueno, pues, creo que ha sido muy breve, lo he intentado hacer lo más breve posible y, bueno, pues, cualquier duda, cualquier cuestión que estaré encantado de escucharos. Muchísimas gracias. ¿Alguna preguntita que tengáis por aquí? Ánimo. Estáis todos pensando ya en las cervezas, que lo sé. Pero yo tenía una pregunta. ¿Cuánto cuesta montar algo así aproximadamente, no al euro, pero para entender también que no hacen falta inversiones millonarias para este tipo de tecnología? Claro. Depende mucho del local. Realmente, nosotros, ahora que estamos haciendo la consultoría con Retail Experience, pues, tenemos proyectos de una tienda de bolsos pequeña de 20 metros en la que el propietario no se va a arruinar si no vende ni un bolso, porque es que la tecnología, los sensores son cámaras, al final es domótica, ¿no? Y luego la aplicación, o sea, no es una aplicación, está todo en la nube, ¿sabes? El cliente no tiene que bajarse ninguna aplicación, ¿no? Entonces, tenemos presupuestos muy, ya te digo, que no puedo decir una cantidad exacta, ¿no? Pero, y luego tenemos otros proyectos que ahora mismo, bastante más grandes, porque depende mucho de la dimensión del local, ¿sabes? Pero no, ya te digo, o sea, yo no... ¿Ordenas de manito? O sea, unos miles de eurillos, ¿se puede montar algo? Con menos de 10 lo haces, o sea, vamos, sobra en un local pequeño, ya a grandes escalas ya es otra historia, ¿sabes? ¿En las tiendas entra una persona o una pareja a la vez o puede entrar varias personas? Pues igual que los coches estos que adquieran por horas, que tú te responsabilizas de cuidarlos, porque tienes el registro de que solo has entrado tú, ¿cómo manejáis esto? Claro, pues es que es igual que lo de los coches que acabas de comentar. Nosotros damos acceso de hora en hora, o dos horas, o sea, el cliente puede estar el tiempo que quiera. Siempre, hay veces que se nos acumulan, sobre todo los fines de semana, fíjate, los domingos, es el día que más utiliza la gente esto. Entonces, sí que les intentamos dar de una hora en una hora, ¿vale? Ahora mismo lo tenemos limitado a las 10 de la noche. De 10 de la mañana, 10 de la noche, 365 días. Pero la idea es 24 horas, ¿sabes? Entonces, ahora mismo, como el local es pequeño, la experiencia es que esté la pareja o él, el otro día fueron unos niños, un matrimonio con unos niños, bueno, están solos. Entonces, les damos, pues eso, aproximadamente una hora y no entra otra persona. La cerradura, no sé si la habéis visto en el vídeo, se cierra automáticamente, ¿no? Entonces, ahí es muy fácil luego abrirla, ¿no? Entonces, el cliente no puede entrar alguien después. Pues ahí hay formas, hay formas que, bueno, pues hay que estudiar un poco, pues la dimensión, la forma, y al final se trata de que el cliente tenga la experiencia y que haya varios clientes en una tienda grande, tampoco pasa nada, ¿no? En este caso porque son pequeñas, ¿sabes? Sí, hola, buenas tardes. Quería preguntar, porque me parece muy interesante, la aplicación a qué tipo de negocio preferentemente has pensado que puede desarrollarse con más facilidad o qué nicho de mercado más concreto le ves con más utilidad y funcionalidad. Pues mira, por nuestra experiencia son objetos grandes. Es decir, pues ahora mismo estamos también con un proyecto de movilidad urbana, patines, bicis, eléctricas, que la gente necesite tocar o probar. Para el tema de las bicis que tenemos en el proyecto, la gente necesita, pues antes de comprarte una bici, la quieres probar, ¿no? Pues vas aquí a este punto, un domingo, a la hora que te apetezca, no tienes un dependiente físico, ¿vale? Pero te están atendiendo, te están viendo. Y sobre todo lo que veo, por lo que la experiencia que estamos teniendo es en objetos grandes y que requieran ser probados. Tenemos otra historia para un tema de sofás, colchones, ¿sabes? Y ahora hemos avanzado un proyecto que al final no ha salido por, bueno, lo que hablamos, por presupuesto del empresario, para un tema de bolsos. Bolsos, los bolsos, tú lo ves en la web, siempre tiene que estar apoyado y creemos que es importante que tenga web. Entonces, tú quieres probar el bolso, tocarla, cómo se abre, cómo se cierra, no sé qué, lo tienes allí. Y luego, si quieres, lo puedes hacer en el pedido. Entonces, es un poco hacia lo que, la experiencia que estamos teniendo nosotros. Vale. Mira, hay una preguntita. Vamos a pasar ya para el final. Guillem, ¿te la dejas para las cervecitas? Como hay, seguro hay alguna más en las cervezas y sale. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias, tío. Gracias por aquí.